Baila Zaya sigue en negra ¡Esta caja! Baila Zaya sigue en negra Yo quiero ser tu amor Quiero ser más que amigo Que por mi como digo Me dejes de amar Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser más que amigo Que por mi como digo Me dejes de amar Baila Zaya sigue en negra 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 Yo quiero ser tu amor Yo quiero ser más que amigo Que por mi como digo Que por mi como digo Me dejes de amar Yo quiero ser tu amor